y a a a y y y y y y Hola! sorpresa de varios! No tengo nada de eso porque no estoy en el playo por el momento que no la he visto de bajo tamaño pero no, no, no me voy a decir nada de todo mi barrio de todo mi barrio de toda mi barrio de todo mi barrio de todo mi barrio todo lo que no es tan malo pero me asoce a ti, chico no te me guí no es muy malo pero vas me dando la vida no te vas a llevar un paso de comida no te vas a llevar un paso de comida no te vas a llevar un paso de comida es el día, jure no es viva de ella, voy para la izquierda no es pierna de otra de otra de otra de otra de otra el perro no es mira 近eden por la así de mi equipo a ver qué le parece yo digo que está muy tomada y duco cambiar mendí puse a cunde puse a llorente puse a correa y está también escrita que se miró pero me cargaron lentos compré a correa compré a cunde compré a llorente y compran mendismo es para zapas deportivas no vive por vida el dinero de ti a la casa de más de guillemí que es muy buena calidad no comiendo en el punto de fallo es contra la canción no puedo escuchar los que equipas o tío pero bueno se pongan a lo que equipa de los equipos los daños yo no le diría suerte y cada vez la suerte cada vez la fuerte si tiene tanta cosa porque no te hacen de vicios está presente con todo su esplendor para hacerse notar espectacular con muchas estrellas en la cancha como siempre les saluda fernando palombo y mario que empecé desde la cabina hoy veremos un partidazo de rival sin duda alguna la atención que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados marito si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos me imagino el público que nos acompaña es un partido para no perdérselo falta de mí buena decisión de la referente falta ahorita ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Vamoooos! Por el aire, me siento tan bien. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Presentando, tío! ¡Vamos a ganar en esos partidos! Aunque digas, ¡Qué golazo te acabas de meter! Yo no vi el golazo, pero fue un golazo, tío. Colocadito. Que te revienta, tío. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Carrasco, tío! Lo he colocado perfecto para que haya, entonces. ¡Qué golazo! ¡Vamos! Un partido, ¿ves? ¡Tiraco sí! ¡Para casa, tío! ¡Vamos! ¡Bombona! ¡Yo no quiero ir contigo! ¡Pero tú estás conmigo! ¡Pero no es casualidad! ¡Lo fuimos! ¡Tacata, taca, taca, taca! ¡Pero el goti la agarro! ¡Mapiscondo, kendo! ¡Ah, ah! ¡Un equipazo! en canciones se mete a ese eric se paga pone mucha dicen que no siguen que santo castell expone y escúchame doble a y se pone aquí la ese gato por ejemplo tiene un buen equipo la verdad el que me lo pienso, me lo estoy pensado hacer tío, pero ya más que flojo tío es que te voy a todo el verde tío, que meta para mi tío me gusta más cosas tío, eso no me lo voy a hacer el lixa, aunque tengo muy buenas cosas ¿qué te tengo a ver? esto va a ser magnífico Tembo, Velocadiana 100 oye, espero que este sea el partido de la jornada pero que estos equipos, directo al VIP ha ganado muy bien la pelota, llegaron bien encima, al contrario ah, y no, tú te fuiste conmigo ahora esto, dígamos, si no ya más sabes que estoy vamos, vamos que lo has fallado tío, no lo puedo creer vamos vamos y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos querés contigo tío carrasco ahí vos mande mb y ahora voy arriba tío el despeje para mandar lejos en 2 en 2 cristian erickson ya saben que ya saben que todos los que siguen de cerca este equipo nos cuentan para brillar en el partido no es solamente sino que ya saben lo que va a ser de antemano una calle de poros en como es a tejer de río la calle de la joven el país de droga de agua de agua quente de chile tiene que también a todos los estilos el vato pero no creo que regalo de dios y esto también lloré de la casa Ah, man, de los dos Rayos Tío, what? El turro me ha pegado, what the fuck is this? Tío, que asco de tapa, tío Tío ¿Qué? Tío Ush La bumbum Tío Vada Ah, tío, no creo nada Qua, tío Ay, yo, tío Ay, no, portero No, tío, que portero más tondo, tío Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Brantillo de esquina Yo, Benícola, número 5 Lucas Torreira Terminó perdida la pelota Pajarito Valverde Carrasco Gran recuperación What? Tío, what the fuck, tío Va a remontar, esto va a ser muy malo Y nos adelantamos Es que está siendo el paso malo Tiene más que ha tenido mucha suerte Correa Toma, por dentro Tío Vio las faltas, pero siga, siga, dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido ¿Qué? Señor en Chocoyunta Ojo con este, viene Bien, ahí, pero continúa la jugada Buena tajada No, aquí va a traer un gol Estoy maravillado, Fernando No, tío Ese pase Ay, que buena No Si la quita de mí, pero ya, ya Lo hizo bien, sí, pero capaz Y lo ponen a prueba ahora Si no lo para, lo van a ver Un abrazo de gol Tío, detrás Tengo mucho calor Perdido Que mal partido jugué Por favor que se vea y 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 de esta cabina hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de rivals este partido será fantástico lindo partido el que nos espera por delante un placer otra vez comentarlo como fernando es una competencia que no deja de sorprendernos presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al 11 del equipo local bajo palos y estará a lison becker sulc hundí trabajará con joe gómez para defender en belice saldrá con carrasco por los extremos y arriba corría formará con el libro con la del ataque apenas y tuvo trabajo para la pelota vamos a meternos con el 11 de la visita que el ornabas encargar la levanta abajo ronald araújo trabajará junto a sergio ramos en la defensa y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy cortesía del equipo rival ha llegado un peluchito a la arquera Erling Brauthaaland carrasco el esferico de valverde la toma sacaria ahora acá no pasa la mocha pero la tirado tiene que montar de mucho mentido en la pelota a vericio qué buena le hizo tío espectacular lo que hice el arquero Ahí va a meter el córner No hay esfuerzo alguno después de ese córner No encuentra salida Es imposible Lo están ahogando con la presión Y con lo último evitado que se vaya Valverde Con la pelota Yannick Carrasco Mantiene la pelota y se acerca Carrasco Líneas aéreas de Dembélé Anuncian la salida del córner Le pegó horrible con el cabezazo Si no hace ese golazo Tío de Chinena Maradío Finicius Junior Con la pelota Bruno Fernández Ha recuperado de nuevo el balón Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Cambia de carril Carrasco Ahí va la pelota y pinta bien Míralo como despejo Con la chanta le pegó Sí, va el verde Ahí va Zakaria Está espectacular recuperando la pelota Atento que puede venir una transición Darío, ¿qué quieres? Parecía buena la pelota no le llevó destino Regresa al arco sin dificultad Qué fuerte se hace este equipo de local Llevan 15 minutos Y no le prestan la pelota Toma, toma, tío La verdad que están insistiendo En ponerse por delante del marcador Y siguen trabajando para eso Acá lo que tienen que aguantar es la presión del rival Termina perdida la pelota No, qué error Qué buena vamos a avanzar No se ha sido con él 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 Ojo atento, puede haber daño acá Sigue el peligro después del remarón ese ¡Oh! ¡Démele! ¡No! Y pensaba que ya estaban levantando los brazos Pero otra vez vuelven a fallar En el momento más fácil que es meterla adentro Pero esto sigue y no hay ganadores ¡Ay! Frenando y el ataque rival Esta puede ser buena Sí, va el verde ¡Falta, tío! Parece tener todo a su favor Para que genere algo con este tiro libre ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! ¡Calió arriba, tío! ¡Pero no entro! ¡Cubre bien esa pelota! ¡Qué sí! Luego con una fácil intercepción Recibe compañía Cambio de dirección de Carrasco Dembélé para recibir ¡No, tío! ¡Bien, bien, 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 bien Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Que es corner Es cosa del pasado ¡Ay! ¡Le voy a pegar, le voy a pegar! Aguantó bien la pelota que Erick ¡Qué asco! ¡Bien, saluda! ¡Qué asco, tío! ¡Bien! ¡Qué asco! Ahí recibe Jundé Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Y nos adelantamos el rival Se tiene la pelota Y si se lanza la contraataque Y dale, y dale Conseguir con la contra Y siguen Ahí va la pelota de Vinicius Definitivamente no es lo que pretendían Último, último, último No, tío, lo he tirado Tipo desde el mismo que andaba ¡Ciasco! ¡Oh, qué tonto, tío, qué tonto, qué tonto, qué tonto, tío Lo tenia ahí, tío, lo aspetta Lo tenia ahí, tío ¡Ciasco! Tío, casco, tío Ya, ya me tirado ahí, tío ¡Cérrala, cérrala! Bueno, no pasa nada, ya No pasa nada Tengo mucho que... ¡Aaah! Tío, ya, ya, ya A rebundar Díaz, esto va. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¡Qué golazo! 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 ¡Qué golaz�! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golaz�! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Ahí está! ¡Es no el venido! ¡Qué golazo! ¡Oh, me caí de regalos, tío! Es una de aquellas para ganar partidos. Se fue y sacarán desde el fondo. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Sale del terreno de juego con el 9, Jalan. Entrará en el terreno de juego con el 28, Rafinha. Bruno Fernández. Lucas Moura. ¡No! ¡Qué buena! ¡Llorente, tío! ¡Guau, tío! ¿Qué pasó ahí, tío, Rafinha, tío? Ahí está Bruno Fernández. ¡No, tú, Jalú! Pero no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Tiene la pelota y cuántas opciones. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. ¡Pero no, tío! ¡Qué buena! ¡Pero no, tío! ¡Y ese taco! ¡Ay! ¡No, tío! ¡Y ese taco ni se lo creó el vato, tío! ¡No sé si ese taco, what the fuck! ¡No, no, tío! ¡No, no, tío! ¡Ese taco, what the fuck, tío! ¿Por qué ganes eso, tío? ¡Ya, Jalú, tío! ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! ¡Ya voy a tocar, tío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se van a jugar dos minutos más en el partido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Tarví! ¡Vamos! ¡La verdad que ha sido un partido muy peleado!